El día de mañana en María de Pasiones miraremos el fin de la discusión entre la pelea de Marcelo y Saif, en donde Elena es espectadora del cómo estos dos se están golpeando. Y es que queriendo o no, Elena terminará enamorada de Marcelo y ya no será por medio de las órdenes de Saif, sino porque el amor de ésta será para esos momentos un amor sincero. Por otra parte miraremos el cómo nuestro querido Marcelo descubre que la prueba de paternidad que éste hizo para demostrar si Natalia es su hija o no tiene un 99.99%, así que Marcelo descubre que él es el padre. Recuerda suscribirte.